En un hermoso día como el día de hoy, un hermoso día soleado en Skyward de Hypixel ¿Qué mejor sería que hacer mousecam y keyboardcam? Exactamente chicos, el día de hoy estamos haciendo un 4.0, estamos haciendo keyboardcam y mousecam Porque había muchas personas que últimamente me estaban diciendo que los clics no se me escuchaban Que posiblemente yo usaba autoclick No como tanto me jacuseaban, pero la gente me empezaba a decir Que si yo podrías hacer un mousecam por favor, porque algo anda raro por ahí por tu mouse Y pues bueno chicos, aquí traigo el mousecam y aquí traigo el keyboardcam Si quieren que traiga un video épico en el cual juego con un mouse no gamer Porque el mío pues como pueden ver es el OGTCHK502 Y pues bueno, me gustaría llegar a 5000 likes chicos, 5000 likes Y hago un reto jugando con un mouse nada gamer y con un teclado absolutamente nada gamer O sea, son teclado y mouse de oficina, así es que estaría bueno el reto, estaría muy épico Así que ya saben que hacer chicos, 5000 likes para ese video Chicos, se supone que el mes de mayo iba a ser mes de quesillo, mes de video diario en el canal Pero por alguna extraña razón no pude cumplir chicos Se supone que el mes de mayo chicos iba a ser un mes en donde iba a subir video diario Pero creo que no, no voy a poder cumplir con esa promesa Matamos a uno, matamos a otro y de este lado creo que va a haber más gente No vamos a perder la intensidad porque matamos a estos dos compañeros y ya tenemos full cosas Increíble chicos, increíble Viene un señor de este lado y de este lado de atrás también viene otro señor Que tiene las pociones de sapo, así es que me gusta Le voy a decir sapo desde hoy en día No me interesa si es rana o no Ey, no, es que aquí en Hypixel se ha metido puro cheater Y a ver, quiero ver si puedo ganarle al cheater o no Y es que gelea, veo nada más Ay, es que me da coraje que se metan con hacks chicos a jugar aquí en Minecraft Pero a ver, vamos a ver si lo podemos matar o no No, es imposible matarlo Es que como diablo les divierte jugar con hacks Yo no puedo chicos Me largo, me largo de aquí Voy a matar a la gente que anda por acá Como por ejemplo este muchacho Este muchacho que gracias a ese empujón que nos dieron Lo vamos a poder sacar volando Y vamos a matar ahora a este que está por aquí Que creo que es el muchacho que nos dio este empujón No lo sé, pero a ver, vamos a matar entre los dos al hacker Dime que lo mato, dime que lo mato por favor Tiene muy poca vida Ay Dios mío, va a runear como cerdo Va a runear como ratón Y es que tiene anti-notback No lo puedo creer Lo mato, lo mato, dime que lo mato Lo mato, Dios mío Estamos jugando épiquísimamente chicos Y saben que es lo más épico que nos dejó un yunque El yunque el cual va a ser charnes y charnes Uno, charnes dos Efectivamente podemos hacer el charnes tres Lo único que nos hace falta es más experiencia Increíble chicos Jugamos esta partida solos Porque nuestro team pues Por alguna razón A ver este señor que está haciendo Este señor Nada más véanlo No me van a quitar la kill Ah, son del mismo team Ok Entiendo Ey What Miren chicos Este es el kit efectivo para rushear Es un pico con charnes dos Y con eficiencia Es muy bueno para hacer pvps al principio Miren lo que voy a hacer Voy a llegarle a los de acá Y los voy a matar a los dos Porque tengo este picazo Que hace demasiado daño Y de hecho miren Voy a poder llegar de este lado Y los voy a poder matar Mato a uno Y mato a el otro No, de hecho no voy a matar a nadie aquí chicos No voy a matar a nadie Me pongo esto A ver Uy, si pude No necesitaba ponerme las botas Y de ese que me di cuenta hace poco Pero bueno chicos El día de ayer o antier No sé Dependiendo de cuándo estén viendo este video Incluso puede ser hace un año No sé Pero se supone que subí un video chicos Un simón dice La segunda parte de un simón dice Este mes me espantó Pensé que era un enemigo Pero no resultó ser un amigo Una amistad La cual obviamente no nos iba a defraudar No nos iba a decepcionar O no lo sé la verdad A ver Llegamos de rapiñita de este lado Llegamos de rapiñita Matamos a uno Matamos a uno Matamos a el otro Mi tío también me está ayudando A ver Me tiro otra de salto impulsado Y vamos a llegar a los compañeros Que están de este lado No sé cuánto tiempo Tenga de salto impulsado Pero espero que me dé tiempo Para mínimo matar Algunos de por acá Mato a este Mato a este otro ¡Eh! Me quedé bugueado Ay me choca que Se me buguen los bloques chicos Y este men no sabe Ni siquiera lo que hace A ver llega el salto impulsado Para acá Sí verdad Miren Allá hay uno Aquí vamos a matar Estos dos que están por acá Y es que aquí hay Millones de personas chicos Aquí podemos matar a Raimundo Y todo mundo Vamos a ver si De este lado sigue Sigue este men aquí arriba No lo puedo creer Uy Según él me tira lava La mejor lava que había puesto En toda su vida Ganamos la partida No sé ni cómo Nos hicimos 13 kills What the fuck Pues GG Mismo mapa Misma técnica chicos Vamos a poner un bloquecito por aquí Dos bloquecitos más Y matamos a este hombre Lo matamos ¡Ey! Casi no lo podíamos matar eh A los dos lo matamos GG Tenemos las cosas de los dos men Le rushamos muy rata chicos Me siento muy rata por hacer esa técnica O sea es muy buena Porque les digo El pico es epiquísimo Ni siquiera yo sé Qué fue lo que hice ahí chicos Ni siquiera yo sé Qué fue lo que hice ahí Y es que este men Me va a intentar tirar Con su cañita esa De empuje 10 mil Que a ver Está bien Pero pues que no sea ratón Le damos el último hit Ahí está Muerto Muertísimo Nos dio speed Nos dio regeneración Y ahora vamos a ir por este men Que nada más nos está flecheando Y arqueando Porque nos quiere tirar De la manera más herida posible chicos Que yo no se lo voy a permitir Yo no le voy a permitir Que saque volando a quesillo Más sin embargo Yo lo voy a sacar volando Creo que en esta partida Se están matando demasiado chicos Miren aquí hay cosas gratis Entre ellas Un hermoso casco de diamante Pero se están matando demasiado Porque estoy viendo Que no hay demasiada gente Miren De hecho allá hay gente Sisha Vamos a llegarle a ese hombre Que no sabe ni siquiera Que le llegué con perla a Dender Pero lo matamos Y a ver Este men también nos quiere llegar Me tiro velocidad Vamos a empezar a darle de flechazos Yo nunca tiro de flechazos Pero es nada más Para matar a sus mobs Y para distraerlo un poco Flechaco por aquí Flechaco por acá Y le popiamos Lo sacamos volando Dios mío Le dio un segundo hit ahí Ahora el problema Es encontrar a la otra persona Que no se No tenga de la más remotidad En donde esté Pero nosotros vamos a tirar La parte del centro Para encontrar a ese buen hombre Y que no escape De las garras de quesillo Pero es que a ver En donde está No lo encuentro Vamos a tener que esperar A que se refilen los cofres Chicos Porque no lo encuentro Es que miren Va a estar campeando De seguro en su isla O algo así Ya lo vi chicos Y creo que no está campeando Simplemente como que está afk No sé la verdad A ver vamos a ver Si shiftea Si se mueve Ah si se está moviendo Creo que me está haciendo Una trampa O algo así Si de hecho Me está haciendo Una trampa De TNT Ey Lol Recuerden chicos Que si quieren este hermoso texture pack Que estoy usando el día de hoy Lo único que tienen que hacer chicos Es ir a la descripción Y dar 4 mil 4 mil hermosos likes El video que subí El último video que subí pues Que fue el video que subí antier Así que chicos Ya saben que hacer Para tener este hermoso paquete de texturas Vamos a ver si matamos a este hombre Lo sacamos volando de mínimo Ahí está Y ahora Aquí hay dos No me puedo enfrentar a dos Al mismo tiempo Es demasiado difícil Pero que si yo puede Que si yo puede Tenían perlas de ender Y no me había dado cuenta De ese detallazo Y miren Vamos a tirar Perla de ender por acá Para llegarle a esta rana Esta rana que anda saltando De cofre en cofre Pero no sabe de que Que si yo le llega Porque si no lo va a matar Que si yo Y vamos a matar a este otro hombre No sé como que haya Como de diferente mi mano Para hacer jitter click Si se dieron cuenta Y es que es eso Algo que a mi me pasa demasiado Como que yo no tengo Una sola manera de hacer jitter click Como que yo puedo acostumbrarme A cualquiera Pero ustedes no se dan cuenta De que cambio mi forma De hacer el jitter click Ufas Matamos a uno No perdemos la intensidad Y matamos a estos dos men Sacamos volando a uno Y este que está haciendo Ey yo me esperé Ya no seguí No sé hablar chicos No seguí cliqueando Porque yo pensé Que si lo iba a sacar volando Pero bueno Nos dimos cuenta De que si yo no puede sacar volando A todo mundo a la vez Pero de que si va a poder matar A todos a la misma vez Miren de este lado Está otro compañero Que no sabe de que yo voy Full diamante De que no sabe De que está a punto de morir Creo que es el último Lo matamos Y ganamos la hermosa partida GG A ver a ver a ver Según yo este mapa Tenía siglos que no aparecía Entiendo que acaban De meter nuevos mapas O bueno mejor dicho Viejos mapas a Hypixel Pero no me imaginé nunca Que fuera a ser este mapa En lo absoluto No me lo imaginé A ver este men Nada más me dejó Un muy grosso casco Y voy a ir hacia la parte Del centro rápido 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 Para que nadie me llegue Para que nadie me mate Ni nada de eso Uy tenemos una con charnes Este men me está quitando todo Pero no se preocupen chicos Porque nosotros venimos De esta parte Y matamos A este men Pero no nos llega más gente Nosotros huimos Porque nos pueden matar Nos ponemos velocidad Regresamos Uy no Nuestro team nos ayudó Ahora matamos ese Nos ponemos mínimo Pantalones de cuero Y a ver Este muchacho Es que aquí se cargan Una suerte chicos Se cargan una suerte Que ni ellos se lo creen Dios mío Aquí estamos deshaciendo Estamos destrozando Vean nada más eso Es que no sé Mi team está jugando Demasiado bien Mi team es bueno Demasiado bueno diría yo Pero es que como que me quiere quitar las kills ¿Sabes? Me quiere quitar las kills Porque estoy viendo que se quiere hacer demasiadas Llevo 6 kills Dios mío ¿Y mi team cuántas lleva? Creo que lleva todas O sea se está quedando con el crédito De todas las kills Que estamos haciendo los dos juntos Pero bueno No me preocupa No me preocupa Porque mínimo sé que mi team Es demasiado bueno Voy a intentar matar a este Que tiene menos vida que el otro Ahí está Y el otro vamos a intentar robársela A mi team Se lo voy a robar Se lo voy a robar Tiene muy poca vida Ahí está Se la robé ¿Cuántas kills me hice yo? Ah me hice 6 Y el 5 Nos hicimos 11 en total Estuvo buena la partida Yo pensé que me pude haber hecho más No sé Pero bueno Vamos a ver chicos Si cerramos con broche de oro Este video Aquí hay dos personas Las cuales les va a llegar Que si yo rapidísimamente Miren No van ni siquiera armados Tenemos dos kills gratis Dos kills gratis Al menos de que el creeper nos mate Oigan El creeper creo que aquí Si nos puede matar De este lado no sé Si están dos personas O nada más este que está aquí Casi me tiro amigos A ver Que va a subir este Herobrine Y ni siquiera sabía que jugar ¿Sabes? Voy rapidísimamente hacia el centro Chicos Porque ya no tengo muchas cosas Ya no tengo velocidad Entre las cosas que me interesan A ver Le robé la kill a mi team típico Y es que no es que le quería robar la kill Le quería robar la velocidad En caso de que tuviera velocidad El de mi equipo Que de hecho ya murió el de mi team No lo puedo creer No tengo velocidad Y la verdad es que si me siento un poco Inmune a los contrincantes Sin velocidad Vamos a ver si lo sacamos volando No lo saqué volando Pero a ver ¿Qué está haciendo este hombre? Se quedó todo bugueado con la espada Así haciendo team What the fuck ¿Qué acaba de pasar ahí? Ni yo lo entiendo chicos Ni yo lo entiendo Pero espero que haya tenido velocidad Este hombre Porque si no No tenía velocidad Con razón Estaba corriendo así de lento A ver Nada más quedamos dos personas Y es este men El cual ya está muerto Muertísimo Ganamos la partida Fue súper rara No me gustó nada esta partida A pesar de que la ganamos Pero nos hicimos 6 kills What the fuck Pero bueno chicos Espero les haya encantado de este video Espero lo hayan disfrutado demasiado Creo que fue un video un poco rápido Pero de todas maneras Espero lo hayan disfrutado Ya saben que si quieren Un video en el cual juego Con un teclado Y un mouse de oficina Un mouse así normal Para que vean que Puede ser bueno Puede manquear Puede ser malo No sé cual de las dos cosas Pero estaría bien probar Con las dos cosillas Estaría bien probar Con cositas más básicas Más simples No siempre hay que acostumbrarnos A lo gamer Así es que chicos 5000 likes Y hago un video jugando Con cosas de oficina Espero les haya gustado demasiado Este video Y nos vemos Hasta la próxima Adiós Recuerden que si quieren Este pack de texturas Lo pueden tener Únicamente Yendo a la descripción Y dándole like A el video Que les dejo Por ahí mismo 4000 likes Y les paso el pack Yendo a la descripción Gracias por ver el video.